Quiero aprovechar y aquí estoy tomado Pa' poder decirte cual es cosa que me he guardado Sé que no es una hora te llamar pero te ven lindo Y solo quería que la mujer tú no eres mi Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Eres borracho y no mientes de verme arrepiando En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar bien, ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Si aún me sigo llamando, lo intenta Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Si aún me sigo llamando, lo intenta Ya que es solo no me da Ya que solo no me da Ya que solo no me da